Saludos García Chevy, saludos mi gente, espero que tengan un día lleno de ventas Esto ha estado bien activo, pero claro que sí, como no, si aquí los que mandan son ustedes Lo más importante es siempre tener en consideración la habilidad de la piloto del Newton Este Boss Bastion es bastante fácil de predecir, así que pues nada, claro que sí, este canal de ustedes Aquí está el poderosísimo Newton Ten en consideración que Newton es un francotirador, es un titán que si lo tienes bien preparado con las piloto Con sus habilidades de durabilidad, con buenos módulos, pues resiste bastante Pero no es un titán que haya sido creado para combate directo Yo prefiero los ataques de las basilics a recibir los torpedos porque son bastante dañinos Estamos utilizando la nave ruleta con dos durability extender Una torreta lightsaber que como ustedes saben pues te da unos segundos de inmunidad a la mitigación de defensa Y en adición a esto te da 3 segundos de sigilo, que bueno, suena poco Pero como te dije al principio, los ataques de este robot son bastante fáciles de predecir Es más o menos un patrón fijo, a menos de que tú intentes esconderte Entonces saca los torpedos, pero en general, mira, te ataca con las basilics y empieza a girar Cuando comience el ataque, puedes entonces activar la habilidad del Newton Así la piloto, aplica la supresión en el robot y bueno, el daño que te va a estar haciendo pues es mínimo Como puedes ver en mi barra de HP Me sorprendería mucho, verdaderamente te voy a ser bien honesto Yo me sorprendería mucho que logren matarlo con este tipo de arma Tonant y Fulgor, es un arma que tiene una munición de energía Y este tipo de munición pasa mucho trabajo con los escudos físicos Y bueno, este robot es un tanque, es una fortaleza Estos son placas de acero a vueltas redondas Así que vas a pasar bastante trabajo Pero definitivamente vas a lograr a llegar a los 7 millones en daño Que es lo que necesitas para conseguir el platino Y eso es lo que importa Ahora, si lo que quieres hacer es un punto para completar el marcador Yo te recomiendo que utilices el Kraken Indra con el lazo y las bajaras Que ya demostró ser el rey de esta modalidad y de este marcador Así que me alegro haberles hecho la recomendación de que lo prepararan Es un titán magnífico, el Kraken Indra Es un titán que se puede acercar donde ti Ahora la cosa está un poco difícil para él Porque hay muchos Newton Y te levantan en el aire como hay 6 Pues imagínate, nunca logras tocar el piso Pero de todas formas eso no va a durar mucho Pronto van a darle su toque Tienen que darle un rebalance a este titán Newton Esta habilidad choke no puede durar No puede cargar tan rápido Pero no te preocupes En cuestión de la munición De que completas los 7 millones Los completas Y los vas a completar con HP suficiente Como para todavía subir un poquito más Si llevas la combinación de módulos que te enseñé al principio Pues tienes un Ozone Reactor Que te ayuda con daño a los titanes y al robot Tienes el Canibar Reactor Que te da 40% de daño adicional en titanes Y los Balance Unit que te añaden 16% de durabilidad adicional cada uno Pero encima de esto también añaden daño a tus armas Es un módulo magnífico Es un módulo excelente Ahora la habilidad del piloto reduce sus daños en un 30% por ciertos segundos Pero tienes que esperar 10 segundos a que se recargue O bueno, enfriamiento de la destreza La habilidad del titán es la destreza de piloto Así que si estás en 13 segundos El enfriamiento de la habilidad del titán Pues no tienes problema Tú asegúrate de levantarlo Cuando vaya, no sé, quizás a mitad del ataque ¿Por qué no? Porque así pues reduce en un 30% Y la última mitad de ese ataque no va a ser tan fuerte Pero de que logres matarlo Si lo logras matar, por favor, mándame un video Pero los 7 millones los consigue, eso es seguro Ahora vamos con otra petición Uno de los grandes El luchador Aquí llevamos 2 Repair Amplifier Llevo un módulo anticontrol Para que no me estén deteniendo esas fastidiosas arañas Y el jugoso Carnival Reactor Con 40% de daño adicional en titanes Así que vamos, aquí está La bestia, la máquina Luchador Uno de los titanes más poderosos de este juego Llega muchísimo tiempo Siendo uno de los top 3 por lo menos, ¿no? Siempre que llega a la meta Pues viene con algunas ventajillas adicionales Pero el luchador sigue como quiera superándolo Este cambio que le hicieron es magnífico Porque ahora tienes el escudo Mientras recarga ese escudo durante más tiempo Y para mí eso no es un nerf Eso fue un buff La habilidad de salto Pues nada de qué preocuparse Porque tampoco es que necesite estar saltando tanto Tú das el salto Caes donde estén todos estos Vamos a decirle mancos reunidos Con sus camper Con sus cosas de allá Con sus newton Intentando destrozar enemigos A 2000 metros de distancia Y splash Cae el luchador Activa el escudo Porque sabes que van a salir a defenderlo todo Va a estar ahí directo en la casa En el hormiguero Y mientras recargas un poco Ese HP Pues tienes un arma alfa y dos beta Para repartirle un poquito de salsa picante Vamos a balancear la partida Pues por así decirlo Yo tengo que confesarte Que al principio estaba un poco escéptico Con esto de los pilotos de Titan Y con lo del memoriam Más todavía Yo pues fui uno de los que protesté Pero que la compañía tenga un nuevo enfoque En cuanto a explotarlo económicamente Pues ahora vamos a dejarlo No es como antes Que salía el Titan Salía OP Llegaba el otro evento Salía otro Titan Nerfeaba a este Lo dejaba inservible Y ahora pues que venga el nuevo Ahora todos los Titanes Están como que más balanceados Excepto los más viejitos Pero estamos pidiendo Pilotos nuevos para eso Ya estamos pidiendo Pilotos con habilidades especiales Que le devuelvan la vida Así como el Muromets Y unas ideas que ustedes compartieron Como una tercera habilidad En el Indra por ejemplo Bueno pidan señores Que para eso estamos aquí Aquí nosotros estamos Para servirle a ustedes Voy a seguir trabajando Me pidieron uno del Ox Mino Con las criogénicas Dame un brequecito papi Que llevo 7 videos subidos hoy Pero de que te lo trabajo Te lo trabajo Gracias familia Por el apoyo que le están dando al canal Por favor suscríbete Y déjame tu like Si te gusta el contenido Que preparamos para ti De momento ha sido todo De mi parte Espero que la información te sirva Hasta la noche Que hay directo Bendiciones 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 Bendiciones